Bueno, muchas gracias a todos por continuar en la sesión de interacción. Es un honor para mí presentar al doctor Francisco Guaycolea. Él es científico investigador y que actualmente se encuentra en la Universidad de Lis. Desde noviembre del 2016 es profesor titular en la Cátedra de Biopolímeros, autor de más de 160 artículos científicos y capítulos de libros, elegido presidente de la Sociedad Iberoamericana de Kitina del 2002 al 2006, miembro de la Junta de la European Kitin Society desde el 2011 hasta la fecha, así como también miembro del Consejo Editorial de Functional Food, Scientific Reports y Food Hydrocolloid. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y pues también muy popular ahorita en la sesión de preguntas en el video que estuvimos viendo en vivo. Y me gustaría iniciar con la pregunta de María de los Ángeles Contreras sobre la relación o las ventajas que tiene utilizar el quitosano como medio de maduración para alimentos como frutas. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y brevemente de nuevo quiero agradecer sinceramente a la doctora Janeth Gutiérrez y también a mis excompañeros del CIAR, doctor Gustavo González y doctor Aarón González por haberme invitado a participar en este evento. Antes que nada, muchísimas gracias y de nuevo felicitarlos por haber conseguido un, por lo que me estoy dando cuenta, un éxito en este evento en términos de participación. Bueno, entrando en materia con respecto a esta primera pregunta, al uso de quitosano como agente de maduración de frutas, hasta donde estoy al tanto, desde luego uno de los usos del quitosano más inmediatos y de hecho que ya está en fase de comercialización es el uso de soluciones de quitosano para recubrir frutas. Es algo en lo que también trabajamos en el CIAR para recubrir tanto frutos frescos cortados, por ejemplo papaya, y más recientemente para recubrir mango en otra colaboración con el INECOL en Jalapa. Y bueno, hay múltiples trabajos que documentan esto. Y bueno, el quitosano en realidad, como lo comenté en la presentación, tiene múltiples bioactividades, incluida la actividad antimicrobiana, pero no debemos también olvidar que tiene, es un polímero, y esto también pues le confiere propiedades como material, tales como la de formar películas. Y en este caso pues son películas comestibles. Entonces desde luego sí es uno de los principales usos que se le está dando en el campo de alimentos. Muchas gracias doctor. Doctor, tenemos una pregunta también de Nina del Rocío Martínez Ruiz. ¿Cómo hicieron en la prueba 3-AFC para separar la discriminación de capsaicina de la sensación astringente? Gracias. Gracias por la pregunta. En realidad no lo hicimos. Realmente los panelistas fueron presentados con las distintas soluciones, y lo que pensamos es que consiguieron detectar la presencia de las nanocápsulas debido a este efecto astringente que está documentado para el quitosano. Y de hecho eso pudo enmascarar la percepción también de la pungencia. No fue sino hasta cuando trabajamos a concentraciones muy por encima del umbral, cuando entonces sí ya vimos los efectos atenuantes de la pungencia. Pero justo en el umbral, los panelistas de hecho distinguieron entre las nanocápsulas recubriadas con quitosano y las nanomulsiones, pero no estudiamos en sí mismo la sensación de pungencia. Muchas gracias doctor. Tenemos otra pregunta relacionada, bueno aquí está apareciendo en el banner. ¿Cuáles son los métodos que utilizaron para la extracción de capsaicinoides? Gracias. En este caso trabajamos con capsaicina pura, no la extrajimos, de hecho este es un área en la que se puede continuar por supuesto trabajando con, ya sea con la oleoresina o con distintos, de hecho trabajamos con una capsaicina de alta pureza. Y esto es algo no trivial, de hecho en trabajos actuales en el laboratorio estamos buscando otros métodos de obtener estas nanocápsulas utilizando nanoprecipitación. Y aquí vemos diferencias muy importantes en el comportamiento de los sistemas cuando tenemos un grado de pureza más bajo. Por ejemplo, hubo de hecho una escasez de capsaicina el año pasado y tuvimos que obtenerla a partir de otro proveedor de ligeramente menor pureza y influye. No sabemos si esto en las nanocápsulas donde la capsaicina está disuelta tal vez sea menos relevante, pero sí, son preguntas muy relevantes desde luego. Gracias. Gracias. Por parte de Abraham Wall, bueno, además de un saludo a nuestros alumnos del CIA, nos menciona que cuál es la mejor forma de diseñar un sistema de nanoliberación para específicamente los compuestos bioactivos en cola. Bueno, hay que tener en cuenta, esto es en general, una serie de factores. Lo primero es pensar en la molécula o moléculas que queremos encapsular. Lo primero es responder por qué queremos encapsular. Tiene que ser porque la molécula necesita estabilizarse, necesita que la protejamos o necesitamos modular su biodisponibilidad o incrementar su solubilidad. Una vez respondidas estas preguntas, si las respuestas son afirmativas, entonces tenemos que pensar, la molécula es liposoluble, es hidrosoluble, eso ya va de una forma muy importante a determinar el tipo de sistemas que se van a usar. Por ejemplo, en este caso, la capsaicina y las otras moléculas de las que mostré ejemplos, son los mismos flavonoides, son liposolubles que se pueden perfectamente incluir, asociar a la fracción lipídica, a un núcleo oleoso. Pero hay casos en los que son moléculas hidrosolubles, cuando son de tamaño pequeño, es más complicado, normalmente no se asocian muy bien en un sistema matricial, y ahí es donde tenemos que pensar tal vez en un liposoma. Y luego el otro aspecto, también desde el punto de vista más biológico, es cuando necesitamos incrementar la permeabilidad, sobre todo en moléculas de alto peso, bioactivos de alto peso molecular, que por sí mismos tienen baja permeabilidad, entonces pensamos en un sistema que los transporte a través de, ya sea de la mucosa o de los epitelios, ya que de otra manera su biodisponibilidad es muy baja. Son algunos de los criterios que se tienen que tener en cuenta. Gusto saludarte igual. Gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta por parte de Rubén Santiago Adame, y hay una relacionada por parte de Aleida Hernández. Si se han hecho evaluaciones de adición de capsulados en películas con base como el alginato, Aleida también ponía en la mesa la inulina, y de ser así, ¿qué han encontrado en cuanto a estabilidad y liberación? Sí, sí, hemos hecho trabajos nosotros, pero lo que puedo comentar es que no los hemos terminado. En una colaboración con la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil, realmente, precisamente este fue el tema, ¿no? Tratar de ahora incluir las nanopartículas o no cápsulas en películas que puedan usarse para tratar frutas. Bueno, en este caso hay que pensar que tenemos dos barreras para la liberación. La difusión en este caso es, por un lado, la que ocurre desde la propia partícula hacia su exterior, y después si esa partícula está incluida en una película polimérica, eso va a retardar la difusión. Igualmente hay sistemas híbridos, por ejemplo, de nanopartículas, nanofibras incluidas en hidrogeles, por ejemplo, son otros de los sistemas que se están actualmente explorando también para la liberación de fármacos. Entonces, bueno, son estudios en curso desde nuestra propia investigación. Muchas gracias, doctor. Por parte también de... Ay, aquí se me perdió. Perdón. ¿Qué ventajas tiene obtener multinúcleos de aceite al interior de nanoemulsiones? Sí, estos otros son también ejemplos de sistemas híbridos, ¿no? Las emulsiones múltiples. Bueno, en este caso, esto es una manera, por ejemplo, de conseguir... Si tenemos, por ejemplo, gotitas de agua incluidas luego en una emulsión, aceite en agua, tendríamos una agua, aceite agua, y es una manera, también otra estrategia de poder, por ejemplo, encapsular moléculas pequeñas hidrosolubles, sin necesidad de recurrir necesariamente a un liposoma. Y estos también ven modificadas sus patrones de liberación. Desde el punto de vista biológico, no estoy al tanto de si modifican la bioactividad o no, porque al final, lo que hemos visto con la capsaicina es que la célula internaliza rápidamente las nanocápsulas, sobre todo, o las que están recubiertas con quitosano, o las bacterias, también sabemos que las cápsulas van a pegarse a la cobertura de las bacterias, y ahí liberan a nivel local. Ahora, teniendo gotitas dentro de las propias emulsiones, es algo que tiene que explorarse en más detalle, al igual que lo que son los sistemas de pickering, que también son muy interesantes, ¿no? Es decir, usar nanopartículas para estabilizar las emulsiones, pero ¿cómo influye eso en las respuestas celulares? Son preguntas que, hasta donde estoy yo, al tanto no se han respondido apenas se empiezan a responder. Bueno, bueno, ya por último voy a compartir una pregunta que es muy importante, sobre todo considerando toda la potencial que tiene el quitosano, pero en este caso, los métodos de extracción. ¿Tiene que ver con la extracción de quitosano por métodos alternativos? ¿Qué tan avanzada va? ¿Y cuáles son un método factible también para optimizar recursos? Gracias. Bueno, tal como traté de presentarlo en el inicio de la charla, en realidad es el futuro, se puede decir, ¿no? No es aún el presente del quitosano. Bueno, sabemos, reconocemos que es necesario ir a enfoques sostenibles, biotecnológicos, compatibles con la bioeconomía y la economía circular. Por tanto, con la excepción de un caso, que es el quitosano de hongos. Este quitosano sí ya está disponible a nivel comercial. Hay empresas, después de algunos intentos no exitosos en Europa, sí ya hay empresas en China y Canadá, hasta donde estoy el tanto, que están obteniendo quitosanos de pureza aceptable a partir de micelios fúngicos. En cuanto a los enfoques biotecnológicos, mencioné que los nuevos quitosanos, quitosanos de tercera generación, se obtienen usando enzimas para poder modificar la estructura, el patrón de sustitución de los residuos acetilados en el quitosano. Y estos quitosanos no se pueden obtener salvo por métodos biotecnológicos. En el proceso de obtención, si recuerdan, realmente lo que se hace es un aislamiento, se tiene que eliminar la materia mineral, la proteína de la quitina, y después se tiene que desacetilar usando procesos altamente corrosivos. Ahí es donde está el cuello de botella, porque las enzimas, las desacetilasas, no consiguen entrar en la matriz cristalina de la quitina. Sin embargo, en las etapas de proteinización, sobre todo, allí sí se pueden utilizar enzimas, y además la fermentación láctica, en sí del desecho. Este es otro de los enfoques que se ha, que se ha, por supuesto, buscado, y hay patentes, incluidas patentes en México, para estabilizar de inicio esta materia prima tan altamente perecedera que tiene que seguirse tratando, pero no reemplazan del todo a los procesos químicos ni a la necesidad de utilizar altos volúmenes de agua, altos insumos de agua. Doctora, no la estoy escuchando, perdón. Perdón. Ya estamos por cerrar la sesión de interacción. ¿Hay algún otro comentario que nos gustaría compartir con los asistentes a este evento digital? Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, realmente para cerrar, la verdad es que les agradezco muchísimo el haber incluido en este programa tan diverso esta sección temática sobre aprovechamiento de desechos o de, sí, de desechos para obtener, revalorizar los, en este caso, biopolímeros como el quitosano. No es el único, desde luego tenemos en este mismo rubro a las pectinas, por ejemplo, que se pueden obtener a partir de cáscaras de cítricos. Y, bueno, a un sinnúmero de moléculas de bioactivos de bajo peso molecular que también están disponibles en los desechos. Y me ha dado muchísimo gusto ver pláticas, sobre todo charlas, por ejemplo, en el aprovechamiento de desechos de café, etcétera. Entonces, realmente todo esto, realmente lo que busca es un aprovechamiento mucho más integral, más sostenible, valorizar los recursos que existen en la enorme cantidad de desechos que generamos a todos los niveles, tanto agropecuarios, pesqueros, domésticos, etcétera. Entonces, bueno, espero que les haya podido dar una pequeña panorámica en lo que permite la charla de lo que hemos llevado a cabo en nuestro laboratorio. El quitosano, bueno, es una molécula con la que he trabajado casi desde que empecé como investigador independiente inicial. Y realmente no hemos terminado ni cercanamente de descubrir sus propiedades y de abrir nuevos campos. Entonces, sí es un actor muy importante y el campo de los alimentos, como quise comunicarles, tal vez sea uno en donde va un poco más rezagado comparado, por ejemplo, en la farmacia o en los dispositivos biomédicos o los biomateriales. Entonces, hay mucho que hacer. Y yo espero que esta charla sirva un poco de sembrar la inquietud, sobre todo en los investigadores y estudiantes más jóvenes. Y espero que desquedes. Ya sé que uno ve tantas pláticas y después es difícil quedarse con un solo mensaje, pero acuérdense que comenté que el quitosano no es un polímero. Es una amplia familia de diferentes polímeros que varían en sus propiedades. Y ahí es súper importante siempre tratar de saber a profundidad con qué estamos trabajando, en dónde la caracterización juega un papel muy importante. Entonces, hay que tener también cuidado, ser críticos al leer la literatura. Siempre hay que revisar si en un trabajo se documentan las propiedades, la identidad del quitosano con el que se está trabajando. Eso es algo muy importante para poder reproducir la investigación que se va generando. Y, bueno, no me queda más que de nuevo agradecerles muchísimo. Yo espero que en un futuro sea posible hacerlo en persona. Nos quedamos, pues se puede imaginar con muchísimas ganas de haber podido estar en Puebla con ustedes, pero de otra manera sentimos que como si estuviéramos allí. Y también reconozco la gran ventaja y la difusión que está teniendo este evento al haber adoptado esta modalidad que ha permitido a muchísima gente poder participar de las charlas. Así que, sin más, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Y creo que sí nos quedamos con el mensaje de que no hay que dejar de pensar en desechos y pensar más bien en todo este valor agregado que se puede obtener de estos recursos a través de las investigaciones científicas de personas como ustedes que aportan a una nueva visión de los alimentos y de cómo llevar también a los ingredientes activos a un proceso de biodisponibilidad y de actividad más elevado de lo que encontramos en la naturaleza para mejorar la salud de las personas. Nuevamente, muchas gracias. Y los esperamos en un momento más en las sesiones orales. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.